¿Qué sabor tendrán las uvas este año en Cafayate? ¿Qué color tendrán las cañas en Orán y todo el valle? Brindarán con vino tinto el 31 de diciembre mi familia, mis amigos y alguna vieja cuentera. Salta, salta, salta en mi cabeza, duerme negro del recuerdo como queriendo volver. Salta toda linda en mi cabeza, mi camino son los vientos, soy un hombre sin lugar. ¿Qué cantor de cacharpayas deberás en mi presencia? En la triste madrugada que estoy solo en cualquier parte ¿Quién será el padre del hijo que ha tenido la Teresa? Voza linda sin problemas, servicial como ninguna Salta, salta, salta en mi cabeza duende negro del recuerdo Como queriendo volver Salta toda linda en mi cabeza, mi camino son los vientos Soy un hombre sin lugar Te contaron los viajeros que al subir el portesuelo No se olvida que el paisaje con el hombre y su miseria Pero es solo una postal que se compra de regalo La verdad que está en los surcos Se olvidaron de contarte Salta, salta, salta en mi cabeza duende negro del recuerdo Como queriendo volver Salta toda linda en mi cabeza, mi camino son los vientos Soy un hombre sin lugar Salta, salta en mi cabeza duende negro del recuerdo Salta, salta en mi cabeza duende negro del recuerdo